Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Hoy les traigo un caso de un lugar que no hice nunca hasta ahora. Es la segunda vez creo en el canal que hago un caso que no es de un lugar de habla hispana ni habla inglesa. El primero fue un caso italiano y hoy les traigo un caso de Francia. Antes de comenzar les pido disculpas si alguien sabe francés o habla francés por la pronunciación quizás de algunos lugares y nombres. Busqué cómo se pronunciaba y todo así que voy a tratar de hacerlo lo mejor posible pero nada sin mucha más presentación vamos a comenzar. Este es el caso de Mairis de Araújo. Nos ubicamos en Pont de Beauvoir-Saint, Francia, una localidad de 3.500 habitantes cercana a la frontera con Suiza e Italia. Un día de agosto de 2017 el matrimonio de Araújo llega a una fiesta de casamiento a la cual habían sido invitados junto con sus dos hijas, Colleen de 11 y Mairis de 8 años de edad. Las niñas saben que tienen la diversión garantizada puesto que hay otros 20 niños que están invitados a la fiesta. Todos los chicos en la boda se encuentran en un área exclusivamente destinada para ellos con una cuidadora especialmente contratada para la vocación. En un momento se anuncia que la baby sister se irá a la 1 y 30 de la madrugada y que a partir de ese momento los niños quedarán al cuidado de sus padres. Luego de este horario la abuela y la madre de Mairis se turnan para ir cada tanto a ver cómo están las niñas. A las 2 y 45 de la madrugada la abuela se dirige al área de los niños y habla con Mairis. Se acuerda de la hora exacta porque justo en ese momento miró su celular. Luego a las 3 de la mañana, es decir 15 minutos después, sus padres van a buscarla pero no la encuentran. Se fijan por todos lados, salen al jardín y comienzan a preguntarle a los invitados si no la habían visto. Pero nadie sabía nada y no había ni un rastro de su hija. En ese momento entonces los padres deciden pedirle al DJ que la llamen a través del altoparlante. Este además incita al resto de los invitados para que ayudasen a buscarla. Ya eran las 3 y 10 de la mañana y Mairis no aparecía por ningún lado. Ya con el corazón acelerado, los padres intentan tranquilizarse y reflexionar porque estaban en una fiesta con amigos. ¿Qué le podría haber pasado? Pero los minutos pasaron y pasaron y cuando ya se hicieron las 4 de la mañana decidieron llamar a la policía. Tan solo unos minutos demoraron los agentes en llegar. Ninguno de los invitados de la fiesta podía irse. Debían quedarse hasta las 7 de la tarde del día siguiente sin excepción. Ya que nadie lo decía pero muchos lo pensaban. Entre ellos podría haber alguien que le haya hecho daño a Mairis. Decenas de patrullas y también voluntarios comenzaron a buscar no solo en el área de la fiesta sino también en zonas cercanas. La policía interroga a los 180 invitados y además a otras 70 personas que están vinculadas a ellos. Los canes de búsqueda siguen el rastro de Mairis desde el salón de fiestas hasta el estacionamiento del edificio pero ahí su olor se desvanece. Durante la investigación surgen algunos datos preocupantes. Una docena de invitados tienen iniciados expedientes por infracciones sexuales o acciones violentas. Terminan allanando más de 40 viviendas y además llevaron canes que son expertos rastreando víctimas. Es así como estos canes terminan confirmando lo que muchos sospechaban y temían. Mairis fue hasta el estacionamiento del lugar pero de ahí se la llevaron en auto. Con el correr de las semanas los detectives se centran en un auto que les llama la atención. Un Audi A3 gris que pertenece a un adiestrador de perros y caballos. Se trata del ex soldado Nordal Lelondé de 34 años de edad. Él era un invitado de último momento. Cuando ese mismo día del casamiento le mandó un mensaje de felicitaciones al joven que se casaba, a quien conocía desde chico le ofreció pasar a saludar después de la cena. Lelondé es interrogado por la policía cinco días después de la desaparición de Mairis. Su declaración inmediatamente comenzó a presentar numerosas contradicciones. Afirmaba que llegó tarde al casamiento, que vendió cocaína a varios invitados y que se ausentó de la fiesta durante un rato porque se había manchado sus pantalones con vino. Desde que dijo esto fue que los detectives comenzaron a olfatear algo extraño. Ya que también comenzó a trascender que había habido una discusión entre este hombre y los padres de Mairis esa noche. Mairis adoraba a los animales y Lelondé había sido visto a solas con ella en el área infantil. Le mostraba con su celular vídeos de sus pequeños cachorros. Los padres de Mairis al ver esto lo consideraron inadecuado y ahí fue que tuvieron un enfrentamiento con él. Cuando Mairis desapareció, Lelondé no tenía una ocupación conocida y enfrentaba varios problemas económicos. Era soltero pero vivía con sus padres en un pueblo a pocos kilómetros de Ponte de Boassan. La distancia entre estos dos pueblos se recorre en auto en solo nueve minutos. Un detalle que no es menor en esta historia. Los que conocían a este hombre decían cosas no muy positivas sobre él. Que era vago, que era peligroso, que estaba vinculado con el tráfico de drogas. El día 3 de septiembre de 2017 este hombre es arrestado pero no sólo por sus contradicciones sino por muchos otros motivos. Se comprobó que el mismo día de la desaparición de Mairis había lavado su auto Audi A3 con un poderoso detergente corrosivo y aspirado meticulosamente la cabina del mismo. Así observaron en las imágenes que muestra la cámara de la estación de servicio. Un lavado profundo que dura más de dos horas. Cuando la policía le preguntó por qué se había esmerado tanto en el lavado del auto él contestó que quería venderlo. Pero los canes olfatearon rastros de Mairis dentro del vehículo y ahí fue cuando su cuartada se cayó. Continuaban apareciendo motivos para vincularlo con el crimen. Por ejemplo se sabía ya que él se había ausentado de la fiesta entre las 2 y 45 y las 3 y 25 de la madrugada. Justo el horario en el cual Mairis desaparece. Esta vez su excusa fue lo que había dicho en su primera declaración que se había ido a cambiar las bermudas puesto que éstas se habían manchado con vino. Las cámaras de seguridad lo captaron al auto en ese mismo horario circulando. Dentro se ve que hay una figura masculina pero también una pequeña figura blanca. La madre de Mairis dijo que esa figura era su hija. El hombre decía que no que no era él que ese no era su auto pero unos stickers pegados en el vidrio del vehículo lo terminaron dilatando completamente. Por otro lado también justo en ese momento Lelandé había colocado su celular en modo avión. Las cámaras de seguridad vuelven a captarlo regresando a la fiesta como les comenté a las 3 y 25 de la madrugada pero esta vez dentro del vehículo sólo se ve a una figura masculina. La pequeña figura color blanca ya no estaba. Es por esto que la policía cree que para este momento ya Mairis estaba muerta y había descartado su cuerpo. Otro dato que les llamó la atención a los agentes es que este hombre no participó de la búsqueda como hicieron todos los invitados. Decidió irse a su casa antes de que llegara la policía. Una semana después los peritos confirmaron que habían encontrado ADN de Mairis en el tablero del auto. Este hombre finalmente tuvo que admitir que la niña sí se había subido a su auto aunque dijo que era sólo para ver unos cachorros que él supuestamente tenía en el baúl. Agregó además que la niña no estaba sola sino junto a un amiguito de 5 años. Cuando el auto fue desguasado por orden de los jueces encontraron trazos de sangre de Mairis debajo de la alfombra azul del coche y en el baúl. También hallaron restos similares en el sofá de los padres de Lelondé. A la policía les llamó muchísimo la atención la poca empatía que tenía este hombre en cada una de sus declaraciones. Incluso muchas personas lo etiquetaron diciendo que tenía nervios de acero. Y por si esto ya no fuera poco las pistas en su contra continuaban acumulándose. Tenía arañazos en los brazos y en las rodillas que él decía era por ir a buscar frambuesas a terrenos salvajes. Pero claramente nada cerraba y la teoría que hasta ahora tenían los policías es que durante ese breve lapso de tiempo de las 2 y 45 y las 3 y 25 de la madrugada este hombre había secuestrado a Mairis, abusó de ella, la asesinó y se deshizo de su cuerpo. También ya para poder cerrar con todas las pruebas en su contra se encontró que este hombre había buscado al día anterior y posterior al hecho sobre pedofilia en internet. El día 30 de noviembre de 2017 el fiscal acusó formalmente al Elondé de secuestro seguido de muerte por más de que no se haya encontrado el cuerpo de Mairis. Acorralado ya con todas las evidencias, recién en febrero del año 2018 el hombre decidió confesar. Dijo que efectivamente él había asesinado a Mairis y dio indicaciones sobre el lugar en el cual había enterrado el cuerpo. Aclaró que luego de haberla asesinado dejó el cuerpo en su casa para poder regresar rápidamente a la fiesta y que luego de esto recién fue que lo llevó a una zona montañosa que les indicó a los policías. El día 14 de febrero los restos de Mairis fueron hallados en un bosque cerca de una cascada. En su versión el acusado dice que él la mató de forma involuntaria, que la había golpeado en la cara para calmarla y que ahí fue cuando falleció y él decidió deshacerse del cuerpo. Debido a que pasó mucho tiempo y también el hecho de haber estado en la intemperie, lo que quedaba de los restos de Mairis era muy poco, pero los resultados forenses revelaron que de los restos analizados se desprendía una versión que contradecía totalmente la de Le Londé. El maxilar de Mairis estaba partido en dos y eso le había ocurrido en vida. Además también tenía numerosos golpes en el cráneo que se cree podrían haber sido la causa del deceso, pero como les comenté, no se puede confirmar al 100%. Sin embargo, sí estaba claro que bajo ninguna circunstancia su muerte se podía deber a un accidente involuntario. Por otro lado, tampoco debido a lo poco que tenían para estudiar se podía establecer si había habido un abuso sexual o no. El análisis del celular de este hombre fue clave para destapar otros abusos sexuales que había realizado Le Londé. Había sido acusado de agresión sexual a una prima de seis años, hecho que es comprobado a través de un video que grabó toda la situación y también salió la luz el abuso sexual hacia otro familiar, un pequeño de cuatro años de edad, hecho que también tenía un video que lo comprobaba. Ahora, ¿por qué estos dos casos tenían un video que mostraban toda la situación? Porque él mismo los había filmado. En diciembre de 2018 Le Londé reconoce estos otros dos abusos sexuales y se excusó diciendo que era culpa de los efectos de la cocaína que no le permitían distinguir entre una mujer y un niño. Con el correr de los meses y el complejo perfil de este hombre, los investigadores empezaron a investigar otros casos no resueltos de la zona. Así encontraron que tenía una alta relación con otro crimen ocurrido en 2017, el del soldado Arthur Neuer de 24 años. Neuer se había esfumado sin rastro la madrugada del 12 de abril de 2017. Quería volver a su ciudad e hizo dedo. Fue Le Londé quien lo recogió con su auto. Una pista fue crucial y es que los celulares de ambos hombres activaron la misma antena en la misma zona al mismo tiempo. Le Londé al principio negó tener cualquier tipo de relación con este crimen. Dijo que él había recogido a este hombre pero que luego lo había dejado en la ruta. Sin embargo, los restos de este hombre para este momento ya habían sido hallados y las cámaras de seguridad captaron al auto de Le Londé en ese mismo lugar donde fue hallado el cuerpo. También se reveló que él había buscado por internet cómo descomponer un cuerpo humano cuando el joven aún se encontraba desaparecido. Acorralado nuevamente por las evidencias, Le Londé confesó este crimen y esta vez como excusa dijo que lo había realizado debido a una feroz pelea. En agosto de 2019, un antiguo compañero de celda de Le Londé pidió hablar con el juez de instrucción. No quería guardarse todo lo que el ex soldado le había contado. Este hombre contó que Le Londé le confesó que había violado a Maelis antes de asesinarla a golpes. También dijo que a Arthur Neuer lo había asesinado debido a que éste lo había rechazado sexualmente. Tiempo después, un matrimonio que había estado con Le Londé la tarde del día del casamiento, es decir, del día que desapareció Maelis, contaron que ese hombre durante todo el día había estado en modo predador. No lo conocían demasiado pero había llegado hasta su casa por otros amigos en común. Ellos en ese momento estaban haciendo una barbacoa en el jardín. El hombre se le acercó a la anfitriona del evento y le preguntó si una niña de tres años de edad llamada Emily era su hija. Ella le confirmó que sí y ahí el hombre dijo, es muy bonita, muy gentil y muy educada. A la madre esto le pareció súper extraño y por lo tanto no dejó de vigilar a su hija ni un segundo, pero está segura que este hombre habría aprovechado cualquier momento de desatención. Además dijo, sé que mi hija podría haber sido su víctima. Llevo a Maelis en el corazón. No es la única persona que dijo algo de este estilo. Yo me siento culpable por lo de Maelis, dijo una de las ex parejas de Le Londé. Esta mujer de 39 años había sido pareja de este hombre durante los años 2015 y 2016. Contó que su vida fue un martirio al lado de él y que lo denunció muchas veces por amenazas de muerte. Ella hoy en día se siente culpable porque piensa que si la policía habría hecho algo en ese momento en el 2016 se habría evitado la muerte de Maelis después. El día 5 de noviembre de este año 2020 Maelis cumpliría 12 años. Quizás para este momento ya haya alguna fecha sobre el juicio a este hombre o haya sido realizado. Cualquier tipo de actualización que pueda encontrar se las voy a estar dejando por acá abajo en un comentario fijado. Todas las acusaciones levantaron sospechas de que quizás Le Londé podría ser un asesino en serie. Desde entonces las familias de 11 personas desaparecidas en la región han pedido a las autoridades que investiguen si él también es responsable de la desaparición de sus seres queridos. Los investigadores planean reabrir 10 casos no resueltos de crímenes y desapariciones en la región porque creen que podrían estar ante un asesino serial consumado. Bueno este fue el caso que principalmente lo presenté como el de Maelis de Araujo pero gracias a este caso apareció el culpable de muchos crímenes y delitos y quizás este hombre sea el responsable de muchos más. Esperemos que este juicio se realice, que le puedan dar la pena máxima que básicamente es la que se merece y no sé cómo será la justicia francesa pero espero que jamás jamás lo dejen salir. Esto fue todo por hoy si les gusta este tipo de contenido los invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Como siempre les voy a estar dejando por acá mi cuenta de instagram, por acá un botón para que puedan suscribirse y por acá abajo vídeos recomendados para ustedes. Esto es todo por hoy les mando un beso enorme, muchas gracias por verme y los veo la próxima.